Hoy en día es cada vez más frecuente que nuestras actividades y el contacto con el mercado se realice a través de canales digitales y sin visitar una agencia bancaria. ¿Nuestros líderes están listos para abordar el gerenciamiento de las personas a través de mecanismos híbridos? Hola, soy John Sarmiento, gerente de servicios corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Cuento con más de 24 años de experiencia en el sistema financiero y microfinanciero, trabajando en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y administración de portafolios. Te invito a conocer el programa de especialización en gerencia de entidades financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. ¿Qué lograrás con el programa? Entender de manera holística el negocio financiero y sus implicancias en la reformulación del modelo de negocio tradicional. Analizar las áreas críticas a modificar en los modelos de negocio de la entidad. Proponer modificaciones al modelo de negocio de acuerdo al segmento objetivo de la entidad financiera. Implementar herramientas de planeamiento estratégico, gestión empresarial y desarrollo de personas para el logro de objetivos empresariales. Nuestro plan de estudio cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia en entidades financieras de primer nivel, con presencia global y nacional. Además, el desarrollo de asignaturas es de manera virtual y con enfoque práctico. Desarrolla tus habilidades gerenciales y genera cambios de la industria financiera junto a la tecnología y los nuevos modelos de negocio. Solicita más información.